en la siguiente temporada de En Boca Cerrado. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Este segmento es un segmento muy serio y lo vamos a tratar con la seriedad que amerita. Estamos en el mes de la violencia doméstica, de concientización de la violencia doméstica. Y las estadísticas son muy alarmantes con lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York. Al menos, y esto es importante, sesenta y cinco víctimas fatales mujeres pierden la vida cada año asesinadas en disputas caseras. La mayoría de ellas baleadas. Wow. Son mujeres, la mayoría blancas, negras e hispanas. Son mujeres hispanas. Segundo lugar, las mujeres negras y las que se libran de este tipo de muerte por violencia doméstica son las blancas que tienen una estadística muy, pero que muy baja. Oye, eso. Cada día en esta ciudad de Nueva York, es importante, en promedio se reportan ochocientos incidentes por violencia doméstica diariamente. Wow. Eso significa que por lo menos cada hora treinta y un neoyorquinos, mayormente mujeres, están siendo víctimas de golpes, de maltratos, de agresiones, de abuso. Incluso muchas terminan perdiendo la vida. Qué triste. Muy lamentable. ¿Y a qué se debe esto, Coco? Hay muchísimos factores. Infidelidades. Sobre todo el factor cultural es muy importante. Machistas. El factor cultural es muy importante. La falta de tolerancia, las drogas, las bebidas alcohólicas y esa cultura que nosotros trajimos precisamente en nuestros países. El machismo. El machismo. Para que tú tengas una idea, yo estuve conversando, con amigos que tengo en los hospitales. Sí. Y me dice que los fines de semana, en las salas de emergencia de los hospitales, hay un desfile de mujeres latinas. Golpeadas. Que van golpeadas a esas salas de hospitales. Qué triste. Es una situación, es una epidemia. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué las blancas, las mujeres blancas, no son golpeadas de esta manera? Si dentro de los blancos, por lo menos lindas de ese, se bebe mucho. Sí. Porque hay un patrón de cultura mucho más elevado que el patrón de cultura. Claro. Esa gente dialoga. Sí. Siento que la mujer latina es fuego, es ardiente. Si se enoja con el hombre, ya lo insulta. Es más agresiva la relación que entre una pareja. Menos tolerante, hay más insultos, hay más devocamiento a la hora de hablar, no se habla con cordura, y cuando entonces viene, se desencadena una discusión, y ahí viene un forcejeo, se va la mano, viene un cuchillo, viene una pistola, y ese tipo de cosas. Y la mujer latina tiene costumbre de volarle arriba al hombre, brincarle, arruñarlo. Claro. Hablamos sobre este tema contigo a través del 1-800-963-0973. Es el mes de la concientización de la violencia doméstica. ¿Y por qué es el Bronx? ¡Ay! Yo sabía. El condado número uno, no, de mayor recipiente de violencia doméstica y muertes de la ciudad de Nueva York. Hoy es... En el Bronx. Conversamos contigo. 1-800-963-0973. Tiene una experiencia que contarnos. Eres del Bronx. Qué mala experiencia nos cuenta. Giselle, el mes de la concientización de la violencia doméstica. Aquí en Nueva York. Le escuchamos, Giselle. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Le escuchamos, señora Giselle. Cuéntenos su historia. Bueno, mi historia es que crecí en un hogar donde había violencia doméstica. Sí. Y crecí con esos patrones de que las relaciones debían ser como las vi en el ambiente en que crecí. Por supuesto, la persona que escogí, no, las personas que escogí. Ok. Todas fueron abusivas, verbal y físicamente. Sí. Hasta que decidí ir a donde una psicóloga que me dijera por qué era que yo detestaba tanto eso, por qué era que terminaba siempre lo mismo. La psicóloga lo que dijo es, tienes que aprender a poner los límites. Ok. Tú tienes que saber cuáles son las señales que indican que una persona es violenta o que no se sabe controlar o que es abusiva. Bueno, lo aprendí. Me costó cuatro años de estar con la psicóloga porque hay que hacer un trabajo interior en el cual tú perdonas a tus padres, en el cual tú reconoces todos esos signos. Y bueno, después ya escogí uno mejor las personas. Ahora, antes de antes de tú someterse a la terapia de esta psicóloga que prácticamente te salvó la vida, tú entendía que los hombres que estaban contigo era una norma, un comportamiento normal que tú tenía que aceptar porque primeramente lo viste con tus padres. Buena pregunta. Sí, yo lo veía como normal. Lo veía como normal y después viene, uno pelea, no sé qué, vi unas lágrimas, viene de estar uno moreteado, etc. Y luego viene la reconciliación, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, perdóname, me pasé, no te entendí, lo que fuera. Y uno dice, bueno, ok, está bien, no lo vuelvas a hacer. Y uno vuelve y cae, y vuelve y cae, y vuelve y cae. Cuando tú hablas de que todas tus parejas tenían el mismo comportamiento, claro, lo que tuviste con tu papá y tu mamá, ¿tú me estás hablando de qué números? ¿Dos, tres, cuatro, cuatro hombres? Tres relaciones. Tres relaciones. Tres relaciones duraderas. Cuando me hablas de duradera, ¿me hablas de más de cuatro años con cada uno de ellos? Sí. ¿Y cómo fuiste desprendiéndote de cada uno? ¿Cómo te fuiste desprendiendo, por ejemplo, del primero? ¿Tú recuerdas cómo pudiste combatir al primero? El primero simplemente porque me vine a ese país, yo vine a ese país para escapar de mi marido. Y simplemente mi mamá un día me dijo, quiero viajar, allá tiene su tío, porque yo ya llevaba en esa relación cinco años de novia, sobre casi dos años de matrimonio, fueron siete en total. Y nada, uno cree en la palabra, cree en la palabra, hasta que un buen día dije, no voy a volver a creer más, me quiero alejar. No podía alejarme, entonces simplemente decidí venirme para acá y romper todo el lazo y ya. Y después de qué tiempo que llegas aquí, que te libera de ese primero, ¿verdad? Esta niña, ¿no? Claro, divina. ¿Cómo te encuentras tu segundo verdugo? ¿Cómo conoces al segundo verdugo de tu vida? Simplemente porque era una persona bastante atenta, bastante tierna. Pero tú sabes, eso es el comienzo. Sí. Esa ternura y todo eso pasa al comienzo. Ya después cuando empieza la convivencia es cuando uno realmente se da cuenta de las cosas. ¿Se eviten de manso cordero? ¿Se eviten de manso cordero? Sí. Volvieron y caen. Y aquí mismo, otra vez en el hospital. Oh, Dios. Y estaba viviendo hasta en la casa donde estaban los padres de él. Y los padres lo veían, no, fíjate. No, perdónalo, no sé qué. Él es joven, él no ha tenido a nadie. En cambio tú ya has estado casada, bla, bla, bla. Llegó un punto, corazón Giselle, que te pasó tanto que llegaste a pensar que ya eso era algo, un hábito normal entre parejas, que la mujer tenía que aceptar por parte del hombre. Sí, pero al mismo tiempo viene el cuestionamiento, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre vuelvas a escoger? Si tanto le detesté, mira, ya acabé con uno, ¿por qué vuelvo y cago en lo mismo? Llegaste, me imagino que llegaste a pensar que la única culpable y la que atraía a este tipo de hombre eras tú, te responsabilizaba por eso. Sí, sí, claro, yo era la culpable, yo creía que yo era la culpable. Sí. Mira, nosotros vamos a continuar con este tema y queremos testimonio como el de Giselle a través del 1-800-9-63-09-63. Nosotros como un programa de comunicación real queremos advertir sobre la violencia doméstica en el mes de concientización y más adelante inclusive tenemos un número de teléfono para si tú estás pasando por un flagelo como este, te puedas llamar y puedas conseguir ayuda. El tema de la violencia doméstica es un tema muy, muy delicado y que por más esfuerzos que se hagan es difícil controlarlo. Sí. Estamos en el mes de la concientización precisamente de la violencia doméstica y nosotros tenemos datos estadísticos horrorosos sobre el maltrato a la mujer. Cada día, en Nueva York nada más, hay ochocientas llamadas de violencia doméstica. ¡Wow! Increíble. Mujeres que han sido maltratadas por sus parejas. Estamos hablando de que cada hora hay treinta y un incidentes de este tipo con muertes de mujeres. Increíble. Y treinta por ciento de estas muertes son de mujeres hispanas y veintiséis por ciento solamente son de mujeres negras. No hay mujeres blancas envueltas en esta situación. Cincuenta y seis a sesenta mujeres mueren diariamente, perdón, cada año en Nueva York víctimas de la violencia doméstica. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué el Bronx es el epicentro de todos estos incidentes? ¿Por qué? Una cuestión cultural. Bronx es el condado más pobre de la ciudad de Nueva York. Cierto. Y donde hay pobreza hay todo este tipo de cosas. Porque en primer lugar hay drogas. Ya. Hay alcohol. Sí, señor. Y cuando hay sustancias tóxicas dentro de tu cuerpo, tú te desinhibe y comete un acto que quizás sobrio tú no lo ibas a cometer. Claro. Más el alto nivel de estrés que uno tiene, adquiere. Exactamente. Que fácilmente te lleva a cometer una locura. Y yo siempre le digo a las mujeres, con mujeres que yo converso, que yo le digo, mira, cuando, si tú tienes una pareja, ¿verdad? Y tu marido, tu pareja llega con unos tragos, trata de no discutir. Ese no es el momento. No es el momento. Espera que el humo se le vaya. Porque cuando uno toma, se convierte en iracundo y violento. Iracundo, Dios. Anótala. Anótala. Dominguela. Y cuando tú te conviertes en violento, comienzas, cometes un acto que después que pasa el alcohol o las drogas, tú dices, ¿qué yo hice? Sí. Pero mientras tú estás en esa situación, tú no sabes lo que estás haciendo. Así es. Ahí está Juan. Juan. Escuchamos. ¿Poco? Sí. Juan. Yo ando buscando, yo ando buscando dónde comprar un chaleco, un chaleco antibalas. Ajá. Porque voy, voy a entrar, este fin de semana voy a entrar al trombo. Bueno. ¿A dónde les recomiendas? A eso hay muchas líneas, hay muchas líneas en el website que te indican que tú la puedes comprar. Y las tiendas de deporte que venden armas de fuego, ahí la Ida compra. Ahí también la compra. Tú la puedes comprar, tú no tienes ningún problema con eso. Claro. Y sí. Sí. Y también es muy importante, mi gente, destacar, ¿verdad? Que hay muchas mujeres, tanto como mujeres, quiero decir que hay hombres también, porque hay hombres que sufren en silencio. Claro, claro. Por temor a que sean juzgados, porque es el hombre de la casa, el protector, y no quiere verse como débil. No te ves débil, también tienes derecho a defenderte y alzarle a dos. Y aquí tenemos un número de línea directa de violencia doméstica de la ciudad de Nueva York que está disponible para ti las 24 horas. Así que anota este número que es muy importante, es el 800-621-4673. Nunca es tarde, es el 1-800-621-4673. Una vez más, el 1-800-621-4673. Y le exhorto a los hombres también que no se queden callados. Señores, Tecachi, Sistinay, va a amanecer en prisión a pesar de que él contaba de que iba a dormir en un hotel. Ya. Tenemos todos los detalles cuando regresemos del caso Tecachi, Yailin. Y qué comenta la gente a propósito de este sonado caso que tiene al hombre ahora mismo, dentro de una celda, sin posibilidad de salir en las próximas horas. Te ha cogido. Buenas tardes, bienvenidos al Palo. Con Coco. Tecachi Sistinay, muchacho de 27 años de edad. Sí. Que viene de una crianza fatídica, que tiene antecedentes penales en los Estados Unidos y que por revanchismo con Anuel, se mete en una relación sentimental con Yailin, la más virada. Así es. El domingo pasado, en lo que se interpreta como un ataque de celos, Tecachi y un grupo de seguidores, se van de la capital Santo Domingo a la Vega, República Dominicana, luego de saber, por un informante, que Yailin se encontraba en un estudio de grabación con unos productores haciendo una producción. Dicen que fue de manera violenta, que preguntaron por ella, que al no encontrarla inmediatamente, arremetieron a golpes contra los productores, dos de los cuales curan después de los 20 días. Y uno de los productores, el principal, dijo que aunque se niegue, Tecachi le metió la mano a Yailin. ¡Ajá! Sí. Que le metió la mano, que la golpeó, y que, sin embargo, ella, en una declaración pública que hizo, a través de un video, está diciendo que todo está normal. Que él para nada la golpeó, y que ella está enfocada en su música. Vamos a escuchar. Bueno, mi gente, yo quiero hacerle un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo. Yo quiero aclararle que yo no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Y nada, las autoridades están trabajando. Esperemos que Yailin salga pronto. Yo quería hacer esto con un comunicado, porque están diciendo muchas cosas que no es como siempre. Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal. Y estoy haciendo esto, este video, y última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada. Y lo que viene es saco de música, vamos a seguir trabajando desde que lo saque de este problema. Porque esto es una porquería, esto no es nada. Esto vamos a salir de todo. Bueno, esta tarde, Tecachi Sistinay asistió a una audiencia en una corte de La Vega, donde surgió el incidente. Y la jueza de turno de la provincia rechazó el habeas corpus que fue interpuesto por sus abogados sobre una supuesta irregularidad de su detención para que sea puesto en libertad. Ella rechazó ese recurso, dijo que él va a continuar en prisión y que ya para la próxima semana, posiblemente el viernes, se le va a dictar medida de coerción, que puede ser económica o como prisión en una cárcel de la República Dominicana. Ahora, esto parece un circo. ¿Por qué? Esto parece un gran circo y un gran montaje por parte de Yailín y por parte de su prometido. Para mí, que es real y efectivamente los hechos ocurrieron. Hay gente que está golpeada. Claro. Hay videos de personas que están golpeadas. Y la afirmación que dice el productor de que él la golpeó a ella es excibe que no tiene ningún golpe. Yo me pregunto, ¿a quién le creemos? ¿A Yailín, que es la pareja sentimental de este muchacho? ¿O le creemos al productor que dice que también ella fue golpeada? ¿Tú, como oyente, qué piensas? 1-800-963-0963 1-800-963-0963 ¿Cómo es posible que este muchacho se ha metido en el bolsillo a la República Dominicana? Con estos afán de dar dinero, de repartir dinero, cuente ahora con un público mayoritario que respalda sus acciones vandálicas. Que precisamente en los videos se puede percibir, como todos están gritando, en vez de ir en contra de él, que suerten a Tekashi69. Sin embargo, hay varias víctimas golpeadas de la República Dominicana. No he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Y nada, las autoridades están trabajando. Esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer esto comunicado, porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre. Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal. Y estoy haciendo esto, este video, y última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada. Y lo que viene es saco de música, vamos a seguir trabajando. Donde que lo saque de este problema. Porque esto es una porquería, esto no es nada. Esto vamos a salir de todo. Donde que lo saque de ese problema. Esto es una porquería, esto no es nada. Oye cómo se pronuncia esta mentira. Y tenemos saco de música que viene por ahí. Y dende que lo saque. Yo me pregunto, porque también ella misma denunció de que a Noel le pegaba. Y este muchacho, obviamente, sale para la vega en ton de celos. ¿No será ella, como muchas mujeres, que provoca precisamente con su comportamiento la cira de los hombres? Bueno, estaban diciendo que, bueno, Diamond la mafia, el productor, no quiso hablar mucho en contra de Jailene para protegerla. Pero él sí dijo que ella lo contactó por números diferentes de amigas. Y por otra vía, ya que Takashi le prohibió y lo bloqueó de las redes sociales de la página de Jailene, del número de ella, le rompió el teléfono. Entonces, ya ya sabía que tenía prohibido. O sea, si tú quieres seguir en una relación que un hombre te está controlando, entonces, y haces esas cosas a su espalda, ¿qué le está provocando? No lo justifico, pero... Vamos a ver qué dice Carola. Carola, buenas tardes. Señora Carola. ¿Aló? ¿Le escuchamos, señora Carola? Sí, mi opinión es que la problemática, la prostituta, la chapeadora, es esa tipa que ha venido a hacer quedar mal a todas las dominicanas. O sea, que por sí, yo vivo en Conérico y aquí todas las bailadoras de dos pesos son dominicanas. O sea, inclusive ha hecho quedar mal a Diosa, ¿verdad? No, ahora... Sí, sí, porque tú eres dominicana. Carola, permíteme, yo creo que estás... Carola, mi amor, yo creo que tú estás generalizando y está muy mal de tu parte decir que todas las prostitutas que trabajan a donde tú viste, obviamente tu acento es de Centroamérica, no eres dominicana. No, ella no dijo prostituta, bailarinas. Y después dijo que Yaelín es una prostituta también, es una artista, entonces está muy mal de tu parte como mujer que tú quieras hablar de esa forma despectiva de otras mujeres, respétate. Bueno, ella no es una artista, mi amor, ella es una recién llegada que debería de estar agradecida con Tecachi que le ha grabado muchas canciones porque... Y tiene más dinero que tú y que yo juntas, y muchas, ¿oíste? Ay, pero Diosa, no es contigo que están peleando, mi hija. No, ella está hablando de forma despectiva de la mujer dominicana y no se lo permito. Bueno, todo el mundo habla. No, yo estoy aquí para defender a mi mujer dominicana, se pasó ahí. Bueno, mi amor, pero no te puedes meter con una tipa de la calle, con una tipa que se mete con los hombres y que por eso le dan palo a los hombres. Tú sabes lo que ves, Carola. Vamos con Yamile, ya vamos a dejar la discusión. Vamos con Yamile, buenas tardes. Yamile, ¿te escuchamos? Estoy de acuerdo con Diosa, estoy de acuerdo con Diosa, eso es faltarle respeto a las dominicanas, ella no puede expresarse así, de que ahí está pasando lo que está pasando, no tiene nada que ver. Y sí, se nota que Yairín está como asustada y quiere como tapar todo este problema con música, pero sí, se le nota como que ahí pasa algo raro. O sea, tú entiendes que ahí hay un maco, hay un bobo, hay bobo. Y ella está como asustada. Francis, ¿qué piensas tú? Saludos, buenas. Buenas. Espaloc un poco. Oye, Coco, oye, Coco, ahí hay algo fuerte, ahí hay algo más, porque es que esa gente no están hablando la verdad a ninguno, ellos están tapando algo, porque si tú te fijas, ellos solamente muestran el video. Cuando entran las personas, pero ¿dónde está el video? Cuando entra Yairín y cuando sale, entonces hay algo como que no. Hay maco, hay bobo ahí. Ellos pusieron la foto. La foto la pusieron, ¿verdad? Sí, de su salida, entrándose al vehículo, adentro no tenían en el estudio de producción porque estaban renovando, yo lo digo. Pero está la foto allá saliendo, ¿no? Sí, entrándose a su vehículo con su seguridad, sí. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Próximamente en El Gordo y La Flaca. Don Omar habla por primera vez y como nunca antes, nos revela detalles de por qué desapareció de los escenarios. Ese error que cometí es lo que me dice quién soy hoy en día. En una entrevista exclusiva, el rey del reggaetón abre su corazón y desgarra su alma. Escuchar que no me lo dijera, no podía hablar. ¿Quiénes lo decepcionaron? ¿Quiénes lo engañaron? ¿Y quiénes le dieron la espalda? Me sentía traicionado. Las confesiones del don. Próximamente en El Gordo y La Flaca. Don, 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 don. No, 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 no Gracias.